¡Ey! Cantemos al Señor un canto nuevo Cantemos himnos a su nombre De todo lo que respire, alabia al Señor Toda la tierra, brindale gloria y poder ¡Ey! Cantemos al Señor con alegría Cantemos himnos de victoria Que todo lo que respire, alabia al Señor Toda la tierra, brindale gloria y poder Y le cantaré, y le alabaré Bendeciré por siempre al Señor Y le cantaré, y le alabaré Bendeciré por siempre al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Cantemos himnos de victoria Que todo lo que respire, alabia al Señor Toda la tierra, brindale gloria y poder Y le cantaré, y le alabaré Bendeciré por siempre al Señor Y le cantaré, y le alabaré Bendeciré por siempre al Señor Y le cantaré, y le alabaré Bendeciré por siempre al Señor Y le cantaré, y le alabaré Bendeciré por siempre al Señor Bendeciré por siempre al Señor Bendeciré por siempre al Señor Bendeciré por siempre al Señor